Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos como de costumbre al canal Ciclismo por el Mundo con los análisis de las etapas del Giro de Italia ya con la tercera fracción. Bienvenidos y en este vídeo con el resumen de la tercera y la previa de la cuarta etapa. Recuerde que estamos a nombre del Club Jerónimos Nacidos para Ganar en Dos Quebradas con inscripciones abiertas para niños desde los tres años. Los esperamos. El ciclista holandés Taco van der Horst del Intermax Wanty se impuso en la tercera etapa del Giro de Italia contra todos los pronósticos y sorprendió a los sprinters tras una larga fuga de más de 180 kilómetros. La fracción se cumplió entre Biela y Canale de 190 kilómetros. Su cuarta victoria como profesional para el holandés debutante en el Giro de Italia. El italiano Filippo Gana del Ineos mantuvo la maglia rosa de líder. Por Colombia Fernando Gaviria ocupó la séptima plaza dentro del lote principal a cuatro segundos del vencedor. Resultados de la tercera etapa Taco van der Horst del Intermax Wanty cuatro horas veintiún minutos veintinueve segundos. Segundo lugar para David Simulay del Israel Stars a cuatro segundos. Tercero para Peter Sagan del Bora. Cuarto para Elie Viviani del Cofidis. Quinto para Patrick Beaven de la Israels. Los colombianos. Séptimo Fernando Gaviria del Emiréis. Veintisiete Egan Bernal del Ineos. Sesenta y nueve Einer Rubius del Movistar. Ochenta Daniel Felipe Martínez del Ineos. Y ochenta y seis Harold Tejada del Astana. Todos a cuatro segundos del vencedor. Juan Sebastián Molano casilla número ciento treinta y tres desde el UAE Miréis a nueve minutos y treinta y seis segundos. La clasificación general individual que sufrió unas pequeñas modificaciones sigue encabezada por el italiano Filippo Gana del Ineos con ocho horas cincuenta y minutos veintiséis segundos. Segundo para Tobias Foss del Jumbo a dieiséis segundos. Tercero para Renko Ebenpol del Dio Kermin a veinte segundos. Cuarto para Joao Almeida del Dio Kermin a veinte segundos. Quinto para Remy Cabaña del Dio Kermin a veintiún segundos. Los colombianos. Puesto veintidós para Daniel Felipe Martínez del Ineos a treinta y nueve segundos. Treinta para Egan Bernal del Ineos a cuarenta y dos. Treinta y cinco para Fernando Gaviria del Emiréis a cuarenta y cuatro. Harold Tejada del Astana. Puesto treinta y ocho a cuarenta y cuatro segundos. Einer Rubius del Movistar. Casilla ciento cuatro a uno veintinueve. Y Juan Sebastián Morano en la posición número ciento veinticuatro del Emiréis a diez minutos con diecinueve segundos. Este martes se disputa la cuarta etapa de media montaña entre Piacenza y Cestola de ciento ochenta y siete kilómetros. El primer contacto y examen de los favoritos al título con la montaña. En su recorrido dos primeros de montaña de tercera categoría y uno de segunda de cuatro punto tres kilómetros a nueve punto seis por ciento a dos kilómetros del final. Donde nuevamente se espera lluvia haciendo difícil el recorrido. La fuga será gran protagonista en este día con opción de coronar la etapa. Atrás los equipos con los capos aspirantes al título. Expectante. Quién es el primero en mostrar sus intenciones. En las tres etapas que van del giro el más inquieto ha sido Renko Evenpoldel de Kermit quien ya es tercero en la general. Se espera movimiento por parte del Ineos que muy seguramente pierde la camiseta en poder de Filippo Gana. Por parte del Bike Exchange de Simon Yates también hará cualquier movimiento. La primera etapa clave que cambiará la clasificación en general y la pregunta es quién tomará las riendas del giro de Italia a partir de esta cuarta etapa. Los favoritos para este día. Renko Evenpoldel de Kermit. De momento el más activo dentro del lote. Simon Yates del Bike Exchange. Gran escalador. Estará atento a los movimientos y qué tan interesado estará en mostrar sus cartas desde tan temprano. Yucardi de Leukeich Unipo. Otro a tener en cuenta con un ascenso que le favorece. Por parte del Ineos la expectativa cuál será la táctica para este día. Si buscarán ir con Egan Bernal o esperar que los demás hagan sus movimientos y que sea otro equipo que se apodere de la magia rosa. Desde la fuga un especialista ha conquistado etapas con su estilo. Tomás de Genn. El vencedor de la fracción. Renko Evenpold. El belga Deldio Kermit. Y se vestirá de líder. Amigos del ciclismo, muchísimas gracias por continuarme apoyando en este proyecto del canal Ciclismo por el Mundo por compartir y darle me gusta a cada uno de estos videos con los análisis y previas del Giro de Italia. Recuerden que en el lago La Praera, Club Jerónimos nacidos para ganar de Natalia Muñoz con la escuela de formación desde muy temprana edad para niños desde los tres años con inscripciones abiertas. No dejen pasar esta oportunidad. Los esperamos y anímese a inscribir a su hijo para que inicie desde muy temprana edad en lo que es el ciclismo.